ahora voy a conectar el wireless pad es para cargar el celular inalámbricamente porque pues en realidad si es una lata estar cargándolo con el cable porque el cable está dentro de la guantera o ahí mismo y se ve feo el cable saliendo entonces vamos a instalar este cargador inalámbrico de hecho este me gustó cuando lo anunciaron cuando lo mire por primera vez y estaba en necesito de comprarlo pero al final lo tuve que comprar porque lo pusieron en oferta y yo lo quería duró como más de un mes en llegar pensé que ya me habían estafado pero siempre si llegó al final entonces vamos a calarlo aquí vamos a meter los cables por un agujero que tiene arriba entonces conectamos ya como se llama el wireless pad y lo metemos y ya los conectamos abajo pero creo que no se puede estorba para abrirlo y poderlos conectar abajo vamos a desconectarlo conectamos primero los cables de abajo a la fuente de energía y ahora sí vamos a conectar el wireless pad tiene dos entonces los dos lados cargan es opcional también se le puede poner para usar el cable seguirlo usando como antes pero pues no tiene sentido tener un wireless pad y usarlo con cable verdad a menos que si tengas pues un celular que no se cargue alámbricamente pero ahorita que esto lo están haciendo así lo que aquí es como estamos conectando la parte de atrás en el wireless pad entonces ya quedó ahora lo voy a instalar a ensamblar exactamente donde debe estar y aquí hice un close-up conectando todos los cables de la parte de abajo por detrás y pues está un poco difícil porque me da mucho espacio pero si se puede tenemos que quitar una cosita abajo ahí donde se puede ver para que pueda entrar y quedar exactamente donde debe ir después acomodamos el wireless pad ensamblarlo que quede en su estado final y así va a quedar parejo reconectamos el divididor que así le dicen ellos y este viene junto con el wireless pad para darle un poco de levantamiento porque queda alto ya le ponemos la tapa final original y así es como queda vamos a probarlo a ver si me quedó bien lo ponemos en un lado y si efectivamente al instante está cargando ya me gusta espero que cargue rápido vamos a calarlo en el otro lado a ver si está cargando si también está cargando ok ahí quedó entonces si les gusta mi video los invito a que se suscriban y le den like y compartan gracias gracias